Hemos invitado al Colegio Bernardino Rivadavia, que es un colegio que está en la zona de Las Quintas, un colegio con mucha participación también de la comunidad boliviana, paraguaya, y en realidad tuvimos contacto un poco con ellos a partir de esta reunión que viene haciendo el Consejo de Liberantes, sucesiones itinerantes de distintos barrios, hace tiempo atrás, como ustedes saben, se hizo en el barrio Las Quintas, y bueno, a partir de ahí se generó esta posibilidad de traerlos y que los chicos participen en este evento, por supuesto están muy contentos porque los hemos ido a buscar con el colectivo de la universidad, traerlos hasta acá, conocer la universidad, algo que para ellos parece totalmente lejano, y bueno, están muy contentos, las docentes por supuesto muy agradecidas también por estar participando. Y esto seguramente abrirá puertas para fortalecer esta articulación, para otros proyectos conjuntos. Sí, sin duda, incluso ya hemos traído también otros colegios en otras oportunidades, en momentos de conmemoración de estas fechas patrias, y entendemos que también es bueno que los chicos salgan un poco de su ámbito normal, de su patio, de su colegio, y puedan estar en otro ámbito educativo, quizás en aquel que a lo mejor ven tan lejano, y ver la posibilidad de estar directamente participando de las oportunidades, de estos festejos en las propias universidades. Por último, Rector, en un nuevo aniversario por el 25 de mayo, ¿qué reflexión se puede realizar? Mirá, creo que es importante tener en cuenta el tema de revalorizar la patria que uno dispone de defenderla, sobre todo en estos momentos de tanta internacionalización, y con tantos conflictos internacionales, creo que más que nunca debemos tener muy claro cuáles son aquellos derechos que tenemos que defender como ciudadanos argentinos, defenderlos ante quienes nos gobiernan, y defender a nuestra ciudadanía, los derechos de nuestra ciudadanía. Fundamentalmente creo que en este momento hay que trabajar eso, trabajar por supuesto pensando en cuáles son las prioridades para nuestro país, independientemente de las oportunidades mercantiles que pueden venir desde el exterior. ¡Gracias!